¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este Diplomado en Derecho Penal Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y esta tarde me acompaña en la moderación y soporte técnico el ingeniero Girel Hernández Díaz. Que tengan todos ustedes un buen recibimiento y una tarde sensacional. El día de hoy voy a encargarme de la segunda parte de la exposición del tema ética pública de los actores políticos. Ustedes han visto con el doctor Becerra Rojas Bertis ya algún avance muy importante, han tocado algunos temas relevantes. Yo esta tarde le daré un sesgo filosófico-político al tema de la ética. Pero antes de empezar, me gustaría tal vez hacer una aclaración importante sobre qué es la... ¿Cómo habría que entender ética en el contexto de lo que precisamente estamos llamando la ética pública y a estos actores políticos que están inmersos en él? Vamos a platicar de esto. Bueno, yo sé que ya han hablado un poco de los aspectos filosóficos. ¿Se ve la pantalla de qué es ética pública de los actores políticos? Es que no. ¿Y él sí se ve? Sí se ve. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues miren, quisiera comenzar tal vez con hacer una precisión. Cuando hablamos de la ética, la traducción inmediata de ética, por lo general, es costumbre, tradición, usos, toda esta idea de comportamientos habituales que tiene un grupo social. Pero además, cuando nosotros tenemos estos comportamientos, de algún modo, nuestro ser se va transformando. Ya una vez que nosotros vamos desarrollando los hábitos, nuestro ser mismo se va modificando y se va desarrollando. Y va conformándose en una manera de ser. Perdón, yo les diría que esta manera de ser, sin duda alguna, esta manera de ser, sin duda alguna, Aristóteles la describe muy bien, dándole un carácter distinto, bueno, no distinto, un poco diferente a lo que sería la palabra que es la traducción, la traducción, o usos de, usos y costumbres tradicionales. Aristóteles utiliza el nombre carácter. El carácter que vamos teniendo. El carácter es cuando dicen, esta persona va tomando carácter, va tomando una posición. Esto Aristóteles lo menciona en su libro La Ética, Pero sobre todo hay un libro de Aristóteles que cualquiera pensaría que no es un libro de ética y no efectivamente no lo es. Es un libro que está dedicado al uso del lenguaje, pero se conecta con la ética en tanto que la forma en que nos expresamos hacia los demás lo hacemos de una manera habitual para que nos identifiquen con ciertas cosas. Cierta identidad, ¿no? Ese es nuestro carácter. La retórica es una forma de expresar nuestro modo de ser, nuestro etos. De ahí viene la palabra ética. Nuestro etos en español se traduce como nuestro carácter. Déjenme decirles que una persona que fue un activista del movimiento de 1968, un hombre que ahorita ya va a andar en los 70 años más o menos, me decía que él había votado por el actual presidente sin leer nada de lo que había escrito, sin revisar los discursos ni nada por el estilo, sino principalmente, y esto es bien interesante, principalmente por lo que representaba. ¿No? Lo que representaba, lo que representaba, los ideales que representaba. Todo, toda esta lucha de la izquierda en México, una lucha que pedía una reivindicación, todos estos estudiantes de izquierda que en el 68 recibieron y tuvieron un enfrentamiento directo con fuerzas armadas. Entonces, esto, este personaje que ha luchado toda su vida, toda su vida por esa reivindicación social, eso es su etos, ese es su carácter, es el carácter, ¿no? Cuando dicen, vaya, qué personaje, ¿no? Ese personaje es su etos, esa es la ética, ¿no? Entonces, quiero que, quiero que vean ustedes esta idea de, de, de que el carácter es esta forma de comportarse habitualmente, ¿no? Ya saben que es una, el nuestro actual presidente, ya saben que es una persona de mecha corta, es, es muy irascible, siempre, eh, siempre está en la confrontación, siempre está, bueno, eso, ese, ese carácter es lo que representa y es lo que a la gente le ha gustado. Bueno, esto lo menciona Aristóteles en la retórica, ese carácter, esa forma de ser, ese es el etos, ese es el etos. Y fíjense que el etos lo estudia Aristóteles entre sus obras de saber práctico, porque lo transforman a uno mismo en el ser que es. Para Aristóteles, eh, hay, realmente Aristóteles no clasificó su obra, quien clasifica la obra de Aristóteles es su señor que se llamó Andrónico de Rodas, hasta donde yo recuerdo. Y Andrónico de Rodas como que organizó los libros de Aristóteles y se dio cuenta que tenían una lógica, tenían textos de saberes teóricos, que eran, la palabra teórica es solamente, quiere decir contemplar, son saberes contemplativos, como la metafísica, la matemática en abstracto, o el estudio de la física en abstracto, ¿no? De las leyes de las leyes de la física. Eso serían como saberes teóricos, especulativos. Pero Aristóteles habla de los saberes prácticos y los distingue en dos áreas, lo que es la técnica, y la praxis, en latín, ayeré o ars. La, la tecné se traduce al español tal vez como tecnología, y es un saber hacer, los saberes prácticos son saber hacer cosas, y el saber técnico es un saber hacer algo que nos deja un producto, por ejemplo, un texto, hacer una pluma, o hacer un teléfono celular, construir un teléfono celular, construir la computadora que ustedes tienen de frente. Eso es, eso es un saber técnico, y en cambio, el saber práctico, la praxis, es un saber que nos transforma a nosotros mismos cuando actuamos. Por ejemplo, cuando, cuando salimos a correr todas las mañanas, que a mí me hace falta, me hace falta salir, me a correr todas las mañanas, cuando salimos a correr todas las mañanas, pues a lo mejor la primera semana es terrible, el primer día es horroroso, el segundo tal vez lo intentamos, el tercero queremos regresar a la cama y no hacer nada, pero si nos habituamos, tenemos el hábito de hacer eso, y nos forzamos y nos obligamos, podemos hacer un hábito, y ese hábito nos va a transformar en nuestra condición física, por lo menos en nuestra, nuestra condición física. Eso es un, eso es un saber práctico, algo que hacemos y repercute en nosotros mismos. Por eso, la, la actividad que realizamos todos los días o de una manera recurrente, eso es una praxis, y la praxis nos hace tener un carácter, una forma de ser, ¿no? Hay, hay un, un periodista apellido Gladwell, que escribió un texto que se llama Blink, así como pensamiento rápido, y hay otro que escribió hace poco, que, que me, que se llama como los fuera de serie, en inglés es The Outsiders, y dice, los fuera de serie son personas que hacen, que hacen lo mismo todos los días, todo el tiempo, hasta que se perfeccionan de una manera perfecta, ¿no? Y, por ejemplo, Michael Phelps, el, el, el nadador olímpico, el profesional olímpico, valga la redundancia, parece que los olímpicos no son profesionales, pero ahora ya hay profesionales, pero Michael Phelps nadaba más de doce horas diarias, doce horas diarias, eh, era una máquina, era una máquina, imagínense nadar, 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 no ha vuelto a ver un campeón olímpico como el Michael Phelps, es un sujeto que hacía lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, hizo una praxis, su praxis lo transformó a él. Las personas que hacen, los pintores, Picasso pintaba todo el tiempo, Monet, Manet, Claucel, por ejemplo, dice, dice Gladwell, los Beatles, los Beatles eran cuatro músicos, cuatro jóvenes, que, que tocaban a veces más de ocho horas diarias en los bares de Hamburgo, en los, en los, eh, en los, eh, en los centros nocturnos de Alemania, eh, y, y de Inglaterra, ¿no? Sobre todo de Liverpool, de los puertos, eran, eran, eh, eran músicos de, de, de puerto. Y, el, el estar tocando todas las noches, el estar viendo repertorio, tocar música de todo estilo, pues, los fue haciendo, imagínense, ocho horas diarias, estar practicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues, eso es lo que lleva a una persona a ser un fuera de serie, ¿no? Es como, como vean Michael Phelps, eh, son personas que han formado su carácter. Entonces, esto es la idea de etos, esto es lo que yo quiero que vean ustedes, que el etos es esto, y el etos es, es propiamente generar hábitos. Y ese hábito, cuando nos genera una personalidad, un carácter, un etos, que, que nos hace ser excelentes en nuestro trabajo, se llama virtud. Y cuando nos hace, eh, un daño terrible, eso es propiamente un vicio, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que les diría, que, que es la ética, el estudio de la praxis que transforma al sujeto mismo, ¿no? Bueno, no sé, no sé si hasta aquí, no voy muy rápido, o hay alguien que quisiera comentar algo de lo que, de lo que hemos visto hasta aquí. Eh, estoy hablando de la ética, en cuanto a la actividad que transforma al personaje. Cuando hablamos de una ética, una ética pública, hablamos de lo que serían hábitos y comportamientos que transforman a una sociedad. Una ética es la manera de ser. Puede haber políticas públicas, pueden establecerse políticas públicas, efectivamente, para tener ciertos comportamientos, como, por ejemplo, ahora, que, que ya es una, una política pública que no se fume en lugares donde haya otras personas, ¿no? Pero, fíjense que eso, esos son, esos son comportamientos y conductas que nos transforman en, pues, en cuanto a comportamientos. Pero habría que ver si esos comportamientos, por ejemplo, el no fumar, transforman nuestro ser. Yo estoy pensando, y hoy en la mañana estaba pensando, una persona que tiene mucha ansiedad, que le quiten el cigarro, ¿qué consecuencias podría generar? ¿No? O incluso, el alcohol, ¿no? Si el tema es un tema de salud pública, tal vez una política pública sería, como en, 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 en el Chicago de los años 30, cerrar las licorerías, ¿no? En, en qué medida la política pública transforma a la sociedad misma, ¿no? Y, en este sentido, podríamos hablar de una ética pública en cuanto cómo transforma a la sociedad misma y a los individuos que forman parte de la sociedad misma. Y, en este caso, fíjense que es muy interesante porque, independientemente de la, de la, de la política pública, la ética pública parece ser la forma en que la sociedad se comporta, la forma en que los individuos se comportan, transformando a sus propias personas, ¿no? Hay algo que le escuché a, a Claudia Sheinbaum, cuando estaba con Beatriz Gutiérrez Müller, en un TikTok, fíjense, en un TikTok. Estaba una muchacha que llega con el teléfono, no sé qué le preguntaron, y creo que fue Claudia Sheinbaum la que le dijo, dijo una gran verdad, yo no sé por qué no se ha hablado mucho de esto, dijo, desde que todo el mundo tiene un celular, todo el mundo es reportero, todo el mundo parece que explica cosas y da su opinión sobre lo que está ocurriendo. Y, además, no solamente eso, a veces se enuncia juicios, juicios éticos. Hace un juicio aprobando o rechazando a alguien, a la persona que está haciendo o alguna, alguna condición. Pero aquí, yo creo que más que atender, fíjense, y aquí está el punto, más que atender a la actividad que se hace, sobre todo por el medio de comunicación, por ejemplo, por el Facebook, o por el TikTok, o el Instagram, o el Twitter, lo que ustedes quieran, lo interesante es cómo esa conducta nos transforma a los operadores mismos de ese medio. Creo, sin duda alguna, que nos hemos vuelto terriblemente críticos. Y no es que haga falta dialogar con alguien, sino que el hecho de lanzar un tuit, una imagen de Instagram, señalando una conformidad o inconformidad, nos está transformando como personas que denunciamos y demandamos algo que no nos parece o que sí nos parece. Los medios contemporáneos están haciendo que cada vez la gente sea más participativa. Ahora, déjenme decirles esto. Jung Chul Han, este filósofo coreano que vive en Alemania, dice que mientras que hace unos 50 años la gente quería mantener su privacidad, y por ejemplo, frente a sistemas como el nacionalsocialismo, o el socialismo soviético, o incluso la vida que teníamos en México en los años 70 y principios de los 80, la gente guardaba su información, se quedaba callada, no quería que nadie se enterara de lo que pasaba en su vida. Y ahora parece que estamos desesperados por decirle al mundo a través del Instagram qué chilaquiles nos vamos a comer, en dónde y a qué hora. Y parece que incluso hablamos de nuestra vida familiar, de los rompimientos, del nuevo romance. Dice Jung Chul Han, ya no hace falta que venga una policía secreta a tratar de sacarnos información. Ya con que se metan en nuestras redes sociales, la gente descubre nuestra vida. Y descubre montones de cosas. Este ambiente genera, estos comportamientos son nuestro etos. Son nuestra ética pública. Es lo que nos hace ser como somos. Este comportamiento es el etos. Oiga, ¿está bien o está mal? Porque la ética debería ver si algo es bueno o es malo. Bueno, aquí esto sería otro tema, pero la ética pública es el comportamiento social que estamos teniendo en este momento. Y lo interesante es que estamos observando con la ética política, perdón, la ética pública, estamos observando el comportamiento en los espacios públicos, como diría Hannah Arendt. Ahora bien, en esos espacios públicos, el punto clave y el punto detonante, sin duda alguna, sin duda alguna, es el comportamiento el etos de los políticos. El comportamiento de los políticos. Porque ellos tienen un comportamiento y su carácter en este espacio público. Y repito, aquel señor me dice, yo ni he leído a López Obrador, no he leído sus libros, pero es él, es su etos, ese actor político que representa todos los valores por los que yo sí votaría en una elección. Fíjense, es la ética pública. Grupo que se sintió, o la gente que se ha sentido agraviada por casi 50 años, más de 50 años, de sentirse agraviada con un gobierno rígido. Utilizando los términos de Octavio Paz, me atrevería a decir que es un ogro filantrópico. Porque el gobierno mexicano sí es duro, el gobierno mexicano sí tuvo momentos fuertes, pero miren, dice el mismo Octavio Paz, y creo que esto es muy cierto. En los años 70, ustedes podrían decir que el líder sindical era un líder charro, y que la verdad es que el presidente estaba ladrando como perro, y que a lo mejor el presidente dice muchas incoherencias actualmente en el presente. Este presidente es el presidente que yo creo que es el más atacado de todos. Pero dice Octavio Paz, jamás, jamás, y esta conducta que se tiene en México desde los años 70, 60, en la Unión Soviética o en la Alemania de Adolfo Hitler, era intolerante, era de tolerancia cero. Alguien que se hubiera atrevido a hacer un chiste de Adolfo Hitler o de Joseph Stalin iba a dar al archipiélago Gulag o a un campo de concentración o lo desaparecían sobre la tierra. El gobierno mexicano es un ogro, pero dice Paz, es un ogro filantrópico. Es severo, pero no tanto. No es como los gobiernos dictatoriales de Sudamérica. Ni como Corea del Norte. Esto es lo que quiero que vean. El etos, el etos de la ética pública es un etos crítico y es un etos que nos hace de alguna forma participativos. Somos entes participativos. Ahora, vamos a hablar sobre esta actuación política en esta ética pública. ¿Sí? Sobre que quiero experimentar un par de ejercicios que quiero hacer con ustedes, pero quiero ponerlos en el contexto. porque la ética política tal vez o la ética pública en la que se desenvuelve la política tal vez está en otro nivel distinto del que estamos hablando. Tenme un segundo. Ahí se ve, ¿se ve Publio Cornelio Ocasito? ¿Sí se ve? Bueno, es que no veo la... Sí se ve. Sí, perfecto. Muchas gracias. Miren, quiero presentarles a Publio Cornelio Ocasito. Publio Cornelio Ocasito era un personaje de la era romana, de la época del Imperio Romano. Escribió, que escribió algunos textos muy interesantes, por ejemplo, el de la Germania sobre cómo era el norte de los territorios que están en el norte de Italia donde estaban habitando todos esos bárbaros que no hablaban más que lenguas extrañas y todavía no habían sido conquistados por Roma. Y escribió otro texto, otra serie de textos muy interesantes que son los anales. Los anales son como los anuarios. Se llaman los anales porque hacían referencia a los años. Y eran memorias de actividades políticas que se realizaban por parte de los gobernantes. Y estos textos se perdieron durante mucho tiempo hasta que los descubrió un señor flamenco llamado Justo Lipsio. ¿Qué descubre de los textos de Pulio Cornelio Tácito? Fíjense, dice que contribuye a sembrar la impresión del poder político como un mal inseparable de la condición humana. Como si el etos de la política fíjense, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Pulio Cornelio Tácito. ¿No? El poder político es un mal inseparable de la condición humana. O sea, los políticos son malos por naturaleza, diría Pulio Cornelio Tácito. Vamos a ver por qué dice eso. ¿Y que la ética la ética pública estaría en manos de personas que son perversas por naturaleza? ¿O a qué se refiere este hombre? Bueno, propiamente dice es como si se tratara de una plasmación irrenunciable de la ambición, el miedo y la envidia incitas en todos los corazones. Justo Lipsio describe bueno, primero descubre estos libros en 1574 y habla a partir de eso lo que es la ratio di stato, la razón de estado. Es decir, ¿cuál es el actuar del político para poder mantener la posición que tiene? ¿No? Y busca las fórmulas de su actuación. sobre todo las fórmulas de actuación en un grupo social que tiene un comportamiento, un etos público. ¿Quién es este hombre justo Lipsio? Era un erudito que le encantaba pasarse mucho tiempo dentro de las bibliotecas y van a ver ustedes por qué es lo importante justo Lipsio. Él escribe o a partir de él va a ver una literatura muy importante de autores que van a relacionar el comportamiento ético con la política. Fíjense ustedes el comentario que hace sobre los anales de Pulvo y Coronel Otácito. En el anal 1.10 pone el título justo Lipsio secretas intenciones y fíjense qué dice. Estamos leyendo un autor del siglo 16 del 1500 que está leyendo a su vez a un autor de principios de la era cristiana de la época del imperio romano y fíjense lo que dice sólo el grupo de individuos o solamente el grupo de individuos más cercanos al emperador por linaje y educación dominan su código dominan su código es decir la forma en que se expresa los comentarios que hace los chascarrillos las ironías ya saben ellos a quién se está refiriendo ya saben ellos de quién se están burlando ya saben de ellos a quién consideran como enemigos y dice en la corte imperial romana la ambición de poder lo mueve todo en ese espacio pero también de la necesidad de crear opinión entre el pueblo por medio de hábiles apariencias parece que el actual político actúa de una manera que favorece el interés de la población en su ética pública dice tácito digo perdón dice el ipcio a través de la boca de tácito los iguales se reconocen como miembros de un mismo partido provisto de sus propias coordenadas de orientación y la distancia social de las élites con respecto al resto de las capas sociales genera potentes deformaciones de lo real útiles vamos a deformar la realidad porque eso es útil para mantener bajo control a una población que se desprecia como chusma fíjense que brutal esta idea de considerar a la población como una chusma inculta que tiene una moralidad el político diría yo actúo de una manera que parecerá favorable a ellos y eso les va a interesar y entonces entramos en un periodo en el que a partir de lo que Justo Lipso ha escrito sobre Cornelio Tácito habrá dos grandes líneas de comportamiento por un lado algunos autores religiosos sobre todo jesuitas como Baltasar Gracián Baltasar Gracián era un jesuita español que trataba de explicar que todas estas prácticas políticas ayudaban a mantener el poder porque a final de cuentas leían a Cornelio Tácito para aprender técnicas de control de poder la razón de estar la ratio distato como el estado debe mantenerse con el poder pero estos actores políticos la pregunta esta es la pregunta importante deben de tener un comportamiento ético bueno virtuoso fíjese lo que estoy preguntando porque si el etos es esta formación de carácter y él representa esta persona representa todos estos valores o aquella otra representa estos otros ¿no? Enrique Peña Nieto representaba algo Fox representaba algo Fox representaba la alternancia ¿no? quien ustedes quieran Lula da Silva representa como la alternancia y la posibilidad de una visión socialista pero sin ser rigurosa ¿no? ¿no? el asunto es estos símbolos políticos estos personajes políticos ¿eran virtuosos? fíjese la expresión y no es que sea choteo pero son moralmente irreprochables Baltasar Gracián se preguntaba a lo largo de toda su obra que es extraordinaria la obra de Baltasar Gracián tiene una gran influencia en los filósofos alemanes del siglo XIX Baltasar Gracián decía no solamente debería uno parecer bueno debería hacer cosas buenas y toda su obra por ejemplo Arte y Agudeza del Ingenio dice bueno uno podría parecer malicioso pero también uno podría ser sincero y abierto y efectivamente no no aparentar que uno es bueno sino sino ser bueno porque tenemos un poco esa idea del político que es alguien que como que está disfrutando su ser su etos su carácter parece que es el de un actor pero en el fondo parece que es una persona distinta hay gente que parecen políticos buenos y en realidad parece serlo de sujetos terribles ¿no? hombres y mujeres y por el otro lado hay algunos políticos que se ven terribles pero son muy buenas personas y la verdad parecería que tienen muy mala fama ¿no? bueno seguidores de Pulio Cornelio Tácito de Justo Lipsio aparte de Bartasá Gracián Nicolás Maquiavelo Nicolás Maquiavelo autor del Príncipe y la el discurso sobre la primera década de Tito Livio todo lo que escribe Maquiavelo es una síntesis de lo que a él le parece más adecuado de los anales de Cornelio Tácito ¿no? él dice ah esto de Cornelio Tácito es muy bueno esto de acá este consejo de acá cuando Maquiavelo por ejemplo dice ya una vez que has conquistado un territorio y has vencido al rey mata a toda su parentela ¿no? no dejes a nadie vivo dice Maquiavelo porque si dejas a alguien vivo podría ser foco de insurrección en el futuro bueno estos consejos ¿de dónde los sacó? pues de Pulio Cornelio Tácito estas estas escenas que que Maquiavelo plantea como estrategias de razón de estado son muy importantes entonces esta es la otra línea ¿no? Maquiavelo diría tú aparenta que eres bueno para que la política pública o la ética pública perdón la ética pública te vea como simbólicamente valioso ¿no? pero actúa con la razón de estado para conservar el poder en cambio Baltasar Gracián diría hombre tú puedes actuar conforme a la ética pública ser una persona buena éticamente hablando y también mantener el poder y Maquiavelo diría no hombre porque a veces la moral te gana la moral a veces te gana diría Maquiavelo Maquiavelo distinguía lo que es la virtud de la virtud la virtud con D es esta idea aristotélica de ser éticamente virtuoso y bueno como lo diría Baltasar Gracián ser bueno políticamente hablando y también ser bueno como persona ¿no? y ser una persona verdaderamente con un interés social y apoyar la ética en la ética pública en cambio Maquiavelo diría hombre en la realidad política hay que ejercer la virtud sin la D la virtud la virtud es el saber hacer las cosas adecuadas no moralmente correctas no ética públicamente correctas pero que te ayudan a mantener el poder porque lo que es importante para él es el poder y Maquiavelo plantea que tal vez es mejor ir al infierno que al limbo de los imbéciles es decir si yo para poder conservar el poder y no estoy haciendo una apología estoy explicando a Maquiavelo Maquiavelo plantearía para poder mantener el poder si es necesario ejecutar y matar algunas personas hazlo porque lo contrario podrían destruirte en el poder ese es un trabajo de ratio di statu y de la ética de la virtud ¿no? donde donde podría decir que lamentable que la gente haya muerto es muy triste dile a los medios que nada más digan que murió una persona en vez de las otras 19 en fin dile esto son cosas que hace el que tiene virtud política en cambio Baltasar Gracián diría hombre no mates a nadie ¿no? trata de dialogar trata de sacar las cosas adelante no no disimules ¿no? en todo caso tiene un poco de mano izquierda como dicen y platica algunas cosas negocia otras para tratar de llegar a un acuerdo para tratar de llegar a un acuerdo estas son como dos formas dos ejes que predominan en el mundo de la política en el mundo de la política desde la época de Cornelio Tácito hasta nuestros días todavía Carlos Salinas de Gortari en 2018 una o dos semanas después de que ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones presentó una edición crítica del príncipe de Maquiavelo lo pueden buscar ustedes en las redes lo van a encontrar creo que el libro ya está agotado yo lo busqué y estaba ya agotado pero lo interesante es esto cuando lo entrevistaron sobre el libro de Maquiavelo dice bueno ¿y por qué escribir o por qué presentar a Maquiavelo cuando lo importante es hablar de López Obrador y dijo Carlos Salinas de Gortari hay que leer a Maquiavelo para poder entender los tiempos que estamos viviendo recuerden que todo es política ficción decía decía Carlos Salinas de Gortari ¿hasta qué punto jugamos roles parecemos que actuamos de una manera y estamos haciendo otra? bueno a ver voy a hacer un pequeño paréntesis hasta aquí no sé si alguien quisiera hacer un comentario hasta donde vamos qué es lo que les ha parecido no sé si lo habían conocido estos autores si los han leído qué opinión tienen de ellos a ver alguien alguien que quiera participar porque si no le gusta se vuelve un terrible monólogo yo 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 no a ver Lenin ¿cómo estás Lenin? buenas noches hola buenas noches doctor este yo si los había leído tuve que estudiarlos fui soy politólogo pero no desde esta visión o sea nos hacen leer a Maquiavelo al príncipe al discurso pero nunca nunca o sea bueno también hay nunca nos nos mencionaron la parte de este de dónde venían las ideas de Maquiavelo porque aparecen ahí como muy novedosas pero sí hay un cierto este elemento ¿no? entonces yo veía el que el autor del que hablaba antes en esta idea sobre cómo la sociedad romana se ponía un velo para observar a lo que ellos llamaban la chusma ¿no? ¿no es esto también una base para lo que después será el materialismo histórico? o sea ¿no será una base para la lucha de clases también para esta idea de la lucha de clases? o sea cada clase social se alimenta de su propia ética ¿no? y conforma un partido dice en el texto que usted nos ponía y con ese velo ve a la siguiente clase bueno al siguiente grupo social ¿no tiene un fundamento ahí? bueno lo pregunto bueno históricamente esta observación ¿qué haces? recuerda que Marx es un gran lector de Hegel y Hegel ya desde la fenomenología del espíritu habla sobre la dialéctica amo esclavo precisamente haciendo referencia como a la chusma y a esa gente que va a ser guiada y orientada por el amo ¿no? pero fíjate que hay yo no sé si esto es una cultura o es una forma aprendida culturalmente porque tú es que eres politólogo yo no sé si has leído a Franz De Waal a este holandés que se nacionalizó norteamericano Franz De Waal déjame déjame ver si ahorita en lo que platico de Franz De Waal te encuentro una imagen de él Franz De Waal es un etólogo él se dedica al estudio del comportamiento animal y Franz De Waal ha escrito sobre el comportamiento de los chimpancés es un experto en el comportamiento de los chimpancés incluso aquí tengo algo de Franz De Waal deja de mostrarte deja de mostrarte esto creo que es que es interesante estos comportamientos aquí está miren Franz De Waal es un etólogo él es un experto en chimpancés pero además fíjense ustedes que ha escrito ha escrito una serie de libros hay unos que están traducidos al español otros no tiene uno que se llama primates y filósofos el mono que llevamos dentro pero fíjate Lenin que él tiene un texto que se llama políticas de chimpancé las políticas de los chimpancés aquí está Franz De Waal fíjate que él menciona él ha observado pasa mucho tiempo con los chimpancés y ha estado en el hábitat de los chimpancés como Jane Woodall y descubre fíjate que interesante dice que hay un comportamiento político de los chimpancés dice el chimpancé alfa es el que lleva la manada es el que se puede reproducir con las hembras y el que ayuda a proveer alimento al resto de la manada y ya cuando este chimpancé líder se encuentra ya un poco más viejo y los chimpancés jóvenes van creciendo reclaman un lugar como líderes de la manada y entonces el chimpancé joven o uno de los chimpancés joven empieza a gritarle y a decirle de cosas al chimpancé viejo y el chimpancé viejo sabiendo que si se pone a pelear con el chimpancé joven lo va a matar fíjate que es un fenómeno muy interesante el chimpancé viejo busca entre la manada a otro chimpancé joven que adopta y se vuelve como su representante fíjate que fascinante el chimpancé viejo se hace como su especie de consejero y entonces es interesante el comportamiento del chimpancé porque el chimpancé viejo hace que el chimpancé joven su chimpancé joven se enfrente a gritos al chimpancé joven al otro chimpancé que le está reclamando el poder de la maldad aquí lo interesante es que Franz de Val dice un poco que las hembras serían como el pueblo y los otros machos son los que toman posiciones frente a los ahora fíjate que es interesante porque yo no sé si esto lo enseñan en ciencia política pero Franz de Val hay que leerlo porque es un gran descubrimiento del mundo contemporáneo del siglo XXI dice los 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 chimpancés que se están gritando entre ellos nunca se atacan físicamente los que se atacan físicamente son los miembros de la manada que toman partido por uno u otro de los chimpancés y ahí si hay muertos imagínate una mordida de un chimpancé no ahí si hay muertos así hay un ataque físico hay un ataque físico y el chimpancé viejo bueno el chimpancé que parece que termina ganando que termina ganando la la posición de líder es el que reúne comida y la distribuye yo no sé si Marx Marx no habrá leído Franz de Val y yo creo que Marx en la en la en la Alemania en la en la Inglaterra que vivió dudo mucho que haya visto muchos chimpancés pero pero yo creo que hay mucho de la etología contemporánea que nos revela comportamientos instintivos que no son necesariamente culturales se revisten de una forma cultural pero a final de cuentas creo que no hemos abandonado mucho estas formas elementales del comportamiento porque a final de cuentas venimos del primate o sea somos una especie de primates tal vez más monos que los monos pero somos primates en ese sentido y tenemos estas funciones básicas por eso creo que es interesante leer a Franz de Val y aquí lo que te quiero decir en este planteamiento esta idea de Marx de que existe el amo frente al esclavo que sigue y la dialéctica la base la dialéctica creo que es una forma de narrar un fenómeno que se da pero tal vez no necesariamente hablamos de amos y de esclavos yo no creo que los simios de una manada se consideren esclavos de un líder del macho alfa más bien creo que ven un líder carismático y tal vez no es la forma más adecuada en la que Marx debió haberlo explicado pero tal vez muchas veces o piensa hoy en día piensa un poco la dialéctica de hoy en día muchos empleados de una empresa no ven al patrón como un explotador sino como un líder Steve Jobs era un líder Mark Zuckerberg que es un líder el dueño de Tesla es un líder Raúl Salinas se presenta como líder son como líderes de manada esta dialéctica amo esclavo no sé a mí me hace mucho ruido es muy interesante tal vez tiene una explicación muy clara de una narrativa en el siglo XIX pero si lo vemos un poco más a la distancia la Roma imperial la Roma republicana creo que tiene más o sea puedes hacer una lectura más como de una manada donde el actor político el chimpancé tiene una forma de comportarse que existe en una ética pública donde la manada decide si va por uno o por otro donde busca la aportación de alimento yo creo que esto es un poco lo que hay que pensar y como diría como diría Gadamer siguiendo a Jean-Baptiste Bico y a Cicerón parece que hay una comprensión hay un presupuesto en la población que se entiende que así son las cosas parece que así se entienden las cosas yo quisiera saber tal vez más sobre el fundamento teórico que llevó a los publicistas a decir hashtag es Claudia o no o sea es como ya lo sabemos va por allí la cosa o la sucesión va en ese sentido pero no es que ella se convierta en una ama y los demás son esclavos creo y mucho menos en un sentido democrático como el que estamos viviendo actualmente no sé si con esto complemento tu observación me parece muy interesante sí claro de hecho por ejemplo por esa misma lógica por esa misma como ética humana se explica por ejemplo que los sistemas políticos se hayan repetido en la en la historia de la humanidad aunque no hayan tenido contacto por ejemplo el sistema político este mexica es un monárquico completamente ¿no? y tiene los mismos tintes que cualquier monarquía europea ¿no? una monarca un rey tlatoani un emperador el clero que en este caso eran los chamanes etcétera se repiten todo el tiempo aunque no tienen contacto entre ellos ¿no? por esta idea también de que pues provenimos de un tronco común ¿no? de una lógica que está metida en el en el cerebro del ser humano ¿no? pero sí 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 interesantísimo gracias es muy curioso lo que estás diciendo porque por ejemplo a quienes nos están escuchando ahorita lo que estás mencionando podría sugerir la lectura de Malinowski que es un antropólogo es el padre de la antropología física Malinowski describe comportamientos de nativos que él va a explorar a Papua Nueva Guinea y a las Islas Marquesas y estas cosas y luego descubre fíjense que curioso yo no sé si tú lo has leído incluso hay un video hay un documental sobre Malinowski en YouTube los invito a que lo vean él dice estos nativos había unos nativos que arriesgaban su vida embarcándose para ir a buscar unas conchas marinas que no valían nada y dice años después cuando regresó a Inglaterra y estaba viendo las joyas de la corona y llegó a la conclusión de que hay gente que arriesga la vida por unas piedras preciosas o hay quien arriesga la vida por una copa mundial o hay quien arriesga la vida por el torneo de tenis hay como pulsiones básicas humanas esto es como para todo un estudio de antropología física humana en el que hay una ética pública que presupone ciertos comportamientos de triunfo y de reconocimiento de los demás y aquí lo interesante es que tanto Cornelio Tácito la lectura que hace Justo Lipsio y luego lo que hace en Baltasar Gracián y este Maquiavelo es como mostrar que que se puede llevar toda esta mecánica y como toda una logística operativa allí y se puede llevar con buena voluntad o con mala voluntad ¿no? lo que llaman la ratio distanto bueno muchas gracias Lenin no sé si antes de que continúe alguien quiere comentar algo más sobre lo que hemos estado platicando hasta ahora ¿no? Eduardo Holguín ¿usted le parece bien o la verdad ya se aburrió? bueno no está bien no está bien si es lo que les parece fíjense que entre estos autores piensen ustedes que Maquiavelo y Baltasar Gracián están entre el siglo XVI principios del XVII y la forma cultural que predomina en esta época es el barroco el barroco el barroco tiene si ustedes ven las obras barrocas las obras literarias del barroco todas tienen una serie de constantes que son las siguientes este mundo en el que estamos todos es un gran teatro ¿no? o bien es un sueño y el mundo real no está en lo que estamos viendo o el gran teatro es un escenario en el que estamos todos actuando Calderón de la Barca que encabeza mucho este movimiento en la España del XVI y XVII lo que nos dice es en este mundo hay apariencias tú aparentas ser algo pero atrás de esa apariencia tú eres otra persona en realidad y la política o más bien el actuar político es fíjense y fíjense cómo se llama la acción del día de hoy el actuar político los actores políticos porque el actor político es un actor en este en este escenario barroco es un artista que representa un papel es alguien que simboliza algo pero sabe que está simbolizando y que está representando un papel pero puede utilizar la razón de Estado para mantener el orden al mismo tiempo que está representando una escena Salinas de Gortari representó toda la forma de neoliberalismo y libre mercado y progreso que un poco estábamos ambicionando ver en una especie de renovación social y económica en los años finales de los 80 principios de los 90 esta es la idea del etos del etos del actor político tú tienes un carácter tienes un personaje en este escenario el escenario es la ética pública donde todos están inmersos y tú tienes que saber moverte en ese escenario esta idea de los barrocos también la han manejado muchos autores contemporáneos como Gilles de Lez o el mismo Noam Chomsky dice que los los personajes las personas hablan cosas en lo que todo mundo puede escuchar como en la superficie auditiva no la gente puede escuchar lo que la gente lo que los políticos hablan no pero el hablar es lo que se le se dice en la en el escenario del teatro el hablar es como diría Freud es el contenido manifiesto es lo las voces que escuchas en el sueño y que con las que hablas en el sueño pero atrás de eso hay una intención en la profundidad que sesga el sentido en el que deberías entender una cosa u otra y dicen Gilles de Lez y Chomsky una cosa es lo que se habla y se escucha y otra cosa es lo que se está diciendo a través del habla ¿no? otra cosa es lo que se está diciendo a través del habla y hay quien hace interpretaciones ¿no? por ejemplo yo no digo que sea esto o no pero fíjense cómo ocurre hay quien habla y dice voy a mandar una reforma una propuesta de reforma para que se se mejore el Instituto Nacional Electoral y hay quien interpreta eso y dice no lo que está diciendo es que quiere modificar esto para quedarse en el poder o controlar el poder fíjense esto es un poco la idea maliciosa ¿no? y es un poco sospechosa o lo que algunos llamarían el sospechosismo pero al final de cuentas lo que está diciendo este mundo barroco es que hablamos cosas pero queremos decir otras o más bien decimos cosas aunque la gente se queda con el habla como si faltaran elementos y haciendo referencia a público en el otácito los que están con este líder político con el emperador conocen en el lenguaje saben que cuando habla de aquellos está hablando de un amigo mío que formó parte del opus de me decía algo así como como cuando cuando el opus de hablaba de los jesuitas lo que le decían a aquellos nunca decían la palabra jesuita decían este ejercicio espiritual era como lo que hacían aquellos o hay que tener nosotros esta posición espiritual que era que es la distinta a la de aquellos esos lenguajes de grupo de clave son precisamente hablas que tienen sentidos de decir adentro decía decía Cicerón a veces la gente se queda solamente con lo que hablo pero no entiende que estoy diciendo y un poco la política la política el actor político habla en la ética pública en los símbolos de la ética pública pero parece que hay un decir en el fondo y Baltasar bueno pero puedes hacerlo con una buena intención mientras que Maquiavelo diría esa apariencia para poder conservar el poder esa apariencia para poder conservar el poder en este sentido Gilles Deleuze en un texto que se llama la lógica del sentido dice que el decir es la causa y el hablar es un efecto y lo que ocurre con la contraparte es que debe estar también abusado o tener la agudeza del ingenio como dirían los barrocos para poder entender que el efecto no es el superficial sino que hay una intención abajo y en todo caso lo que tiene que hacer es desde la profundidad sacar un decir a través de una habla que sabe la otra parte que atiende a su decir no a su hablar de tal modo que la posición de la gente que solamente escucha estos diálogos oye hablas y son efectos en realidad es el efecto de uno frente al efecto del otro cuando en la profundidad hay unos decires que son causas de estos grandes debates de uno al otro hay cosas que se hablan pero no se dicen y hay cosas que se asumen pero que no están voy a ejemplificar esto que estoy diciendo con una película que se llamó cuestión de y bueno en esta película sale sale Damien Moore Tom Cruise y Jack Nicholson hay una escena en esta película el fondo de esta película es que unos jóvenes soldados los a ver perdón es que me dice parece que no se compartió la pantalla déjenme volver a compartir la pantalla ahí está ahí está en esta película cuestión de honor el tema es que unos soldados tienen una cosa que se llama el código rojo y el código rojo es obedecer órdenes militares de superiores incluso castigar a los compañeros haciéndole castigo físico aunque el código rojo no está permitido por las leyes militares de hecho legalmente es algo que puede ser sancionado pero en la ética pública de los militares saben que está prohibido pero ellos lo hacen está permitido es un presupuesto que está y aunque la ley no lo permita ellos lo deben de seguir y aquí la paradoja es que dos militares siguiendo el código rojo sin querer hacen un homicidio sin intención un homicidio culposo y lo que quieren es no ir a la cárcel y todo lo que ocurre es que parece que los militares el militar en jefe nunca da la orden porque él no puede dar órdenes de código rojo es algo ilegal inmoral e indebido pero parecería que todo que Tom Cruz que es el abogado en esta escena trata de mostrar que si hubo un código rojo y que se siguió el código rojo vean ustedes esa es una escena muy ilustrativa a ver que les parece cabo jeffrey Owen Barnes infantería de marina bahía guantánamo cuba cabo Barnes denme algunas razones por las que un marino recibe una clave roja presentarse tarde a las reuniones del pelotón mantener el dormitorio en desorden retrasarse al correr ha recibido alguna clave roja si señor estábamos haciendo ejercicios de asalto y mi arma resbaló ocurrió porque hacía mucho calor y mis manos estaban sudando y olvidé usar la resina como se me dijo y qué pasó esa noche los muchachos me cubrieron con una manta y me golpearon los brazos durante cinco minutos y me pusieron adhesivo en las manos y funcionó bien nunca he vuelto a tirar el arma señor santiago llegaba tarde a las reuniones del pelotón si señor su dormitorio estaba en desorden si señor se retrasaba al correr siempre y alguna vez antes de la noche del 6 de septiembre recibió una clave roja no señor jamás no señor usted recibió una porque las manos le sudaron porque santiago que era tan deficiente jamás recibió una dos o no lo permitió señor dos o no lo permitió los muchachos querían darle una pero nunca se decidieron tenían miedo a dos o señor objeción el testigo está especulando replantearé jeffrey usted quiso darle una clave roja a santiago si señor porque no lo hizo porque dos o no me hubiera matado señor está bien el capitán ross le hará unas preguntas cabo barnes tengo aquí la guía para el entrenamiento de infantería lees familiar si se la ha leído si señor bien busca el capítulo que habla de las claves rojas por favor señor se describe la clave roja pues verá señor clave roja es un término que usamos solo ahí en la base y no sé si bien no importa procedimientos de operación del cuerpo de fusileros bahía de guantánamo cuba supongo que encontraremos la definición de clave roja en este libro es correcto no señor no cabo barnes soy un marino no hay un libro un manual un panfleto una lista de órdenes que me permita saber como marino que uno de mis deberes es administrar claves rojas no señor no hay libro no más preguntas cabo por favor busque la página que indica dónde está el comedor tení pecado y eso no está en el libro quiere decirme que en todo ese tiempo no ha podido comer no señor como tres veces al día no lo entiendo como sabía del comedor si no está en este libro pues creo que solo seguía a los muchachos al comedor no más preguntas cabo barnes puede retirarse gracias señor aquí hay una ética pública militar saben dónde está el comedor saben que hay que aplicar claves rojas pero legalmente no es correcto sin embargo saben que es parte del teatro político donde los actores políticos juegan a esas cosas hombre está prohibido hacer campaña política pero bueno tal vez no es campaña política si hablamos de hashtag que es ese montiel o hashtag que es quien quiera ustedes quieran es del fina hacer un tiktok que es una campaña política estos actores son precisamente los que los que trabajan estos sentidos y aquí Gilles Deleuze este texto de Gilles Deleuze la lógica del sentido trabaja este asunto de la superficie la profundidad pero además lo interesante es que parece que hay unas reglas de juego pero que pueden alterarse estas reglas de juego como en el Alice en el de las maravillas dice Gilles Deleuze dice todo el mundo ha visto el cuento o por lo menos todo el mundo ha leído el cuento o sabe del cuento y sabe que hay algunas escenas donde Alicia toma un líquido de un frasco y se hace pequeña o bien toma un pedacito de una galleta y se hace gigante pero allí dice Gilles Deleuze en la lógica del sentido bueno nosotros vemos que ella se hace pequeña o ella se hace grande pero no olvidemos que es el país de las maravillas y un poco como en el mundo del barroco las cosas ocurren escenográficamente quien nos diría dice Gilles Deleuze que tal vez cuando Alicia toma del frasco no es ella la que padece el efecto sino la habitación en la que está y no es que ella se haga pequeña sino que la habitación se hace grande o bien cuando Alicia toma de la galleta no es que ella se vuelva gigante sino que cuando ella toma la galleta ella no es la causa pero tampoco ella padece el efecto ella sería la causa de tomarse la galleta pero el efecto es que la habitación se reduce es decir parecería que podemos cambiar las afirmaciones que ocurren en el mundo en un sentido o en otro porque hablamos cosas pero decimos otras y esto lleva por ejemplo a Baltasar Graciana a decir el mundo es un espacio hostil y engañoso donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad que brutalidad de afirmación del jesuita este del siglo XVII el mundo es un espacio hostil y engañoso donde prevalecen las apariencias Cervantes contemporáneo de estos autores barrocos en las novelas ejemplares dice cuando vayas a la corte piénsate que todos son puras apariencias piensa que son puras apariencias la gente parece ser algo pero son otras cosas en el mundo esta idea de actuar con las experiencias de la razón de estado que descubre justo Lipsio en las obras de los anales de Cornelio Taz cuando se encuadran en un comportamiento ético con la virtud el hábito de ser buenos se llama como corriente prudencialismo los prudencialistas españoles y aquí tiene una imagen de Baltasar Gracián que escribió estos textos el político el discreto el discreto es el que sabe discernir distinguir lo que es apariencia de lo que es verdad el héroe el que sabe salir adelante en este mundo complejo de apariencias o el criticón que es el que está haciendo pensamiento crítico distinguiendo lo falso de lo verdadero ahí hay una virtud mientras que justo Lipsio y Maquiavelo se circunscriben directamente como seguidores de Pulio Cornelio Tácito y a esta corriente se le llama tacitismo el tacitismo que son estos autores que siguen las fórmulas de Pulio Cornelio Tácito Baltasar Gracián de algún modo también sería tacitista pero moderado en la medida que maneja con cuidado el lenguaje para poder vincular el trabajo de la ética personalmente creo que de las obras más importantes de Baltasar Gracián está el discreto donde da consejos políticos igual que Maquiavelo pero tratando de mantener la prudencia no ser tan violento no ser mezquino sino saber moverse en un campo de comportamientos ahora fíjense bien ustedes voy a hablar sobre dos autores que mucho más adelante que estos autores ya voy a hablar de 100 años después de de Baltasar Gracián y de 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 justo Lipsio y de de Maquiavelo voy a hablar casi 150 años de diferencia de Jonathan Swift Jonathan Swift fue un conocido por un libro que escribió que se llama Los viajes de Gulliver donde es un libro de política donde él describe a una población muy pequeña donde un náufrago llega y participa de las políticas de los liliputienses y luego tiene otro viaje donde llega una isla de gigantes y él es el enano o él es el hombre diminuto y también conoce esa política de los gigantes y hay otros viajes que han salido en algunas películas que hablan sobre los viajes de Gulliver que incluyen hay uno muy interesante que me parece el más fascinante de todos que es el de la isla flotante y no estoy hablando de una bebida de cafetería la isla flotante es una isla que flota donde hay unos sabios que están abstraídos en pensamientos abstractos y tienen sirvientes que los van guiando para que no se caigan si les dan de comer les dan este los cuidan para la hora de irse a dormir de levantarse los visten los desvisten porque ellos están abstraídos en el pensamiento tratando de encontrar fórmulas para poder dominar la realidad de una forma política y social y científica y luego el último de los viajes de buliver habla de unos caballos que dominan seres humanos que de unos caballos sabios que son los yahoo como la plataforma yahoo de hecho la plataforma yahoo se llama yahoo en honor a esos personajes de jonathan swift bueno pero lo que voy con esto es que jonathan swift este autor de los viajes de buliver es autor de un texto titulado de un opúsculo titulado el arte de la mentira política el arte de la mentira política jonathan swift trata de hablar sobre la argumentación política que va de acuerdo con el etos con la ética del actor político en en la ética pública dice jonathan swift que el empleo de mentiras del orden público es importante y vamos a ver por qué dice esto es textual la mentira política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables con vistas a un buen fin el pueblo no tiene derecho a la verdad política fíjese que brutalidad de jonathan swift este hombre que se la pasa hablando sobre los pequeños enanitos y guliver pero bueno dice en este opúsculo el pueblo no tiene derecho a la verdad política pues es una pues es una cosa que es de propiedad privada parece que los que ostentan el poder son los verdaderos propietarios que pueden ostentar y y y y guardárselo la verdad política el político aprovecha la credulidad del pueblo al cual convence mejor de una mentira que de una verdad bueno eso también es cierto nada más que parece que que hemos llegado a una época en la que el cinismo es demasiado no hay cosas que son demasiadas mentiras como que a uno le roban la tesis hace que escribió dos años después una persona que en el pasado publicó antes la tesis no sé hay una serie de cosas que son muy extrañas no quiero decir no me da por el estilo lo hace creer lo conveniente alejarle de una verdad que no tiene por qué conocer mantenerlo feliz en su ignorancia para que la maquinaria del estado corra como el de como es debido sin obstáculo alguno para adquirir los intereses que se procuran bueno esto esto no tiene desperdicio esto esto lo escribe en 1733 y lo pueden encontrar el arte de mentir de la mentira política y luego fíjense que esto el actor político para Jonathan Swift es un cínico al modo de Maquiavelo que sabe que hay una ética pública y que opera con mentiras en ese teatro de mentiras para mantener la estabilidad del pueblo y la ratio política la ratio distato la razón de estado la real politique como diría Max Weber y esa idea parece que ya la abrevamos de Justo Lipsio de Maquiavelo Justo Lipsio y además que viene desde Cornelio Tácito y que Baltasar Gracián y los prudencialistas dicen bueno hombre hay políticos que no deben ser tan malos tal vez si un político siendo malo es bueno que bueno pudiera ser que hubiera un político bueno que fuera bueno en 1778 es decir como 40 años después 40 casi 50 años después el monarca proxiano Federico II auspició un certamen de discusiones filosóficas sobre política a raíz de la tesis de Maquiavelo fíjense estuvieron leyendo en el siglo XVIII Maquiavelo la Real Academia de las Ciencias de Berlín convocó al concurso de ensayos pidiendo que los participantes escribieran sobre la utilidad de que el pueblo fuera engañado inducido al error y mantenido en la ignorancia se escribieron 42 ensayos entre ellos el de Condorcet que es el que voy a comentar ahora que se llama ¿es conveniente engañar al pueblo? ¿no? y fíjense qué cosas dice este autor este también lo pueden encontrar son textos chiquititos son muy interesantes yo escribí un texto para el ICADEP hace como 15 años de esto mismo que se llama Argumentación Política y vienen este tipo de textos pero bueno fíjense aquí dice esto mismo el grupo dominante al imponer la moral fíjense qué cosa tan fuerte ¿no? no estoy especulando sobre lo que sería políticamente correcto estoy hablando de los autores que yo no sé si tengan ingerencia en el mundo actual pero lo que sí puedo decirles es que esto está escrito y la gente lo lee o la gente que tiene una formación política lo lee bueno no sé si Lenin lo habrá leído yo espero que mejor haya leído Marx que estas inmoralidades el grupo dominante al imponer la moral mediante la mentira y el engaño habrá provocado que la mayoría de la población sea un autómata amoral o sea como robots que no no pueden decidir la ética sino que siguen una moral pública gente que hace el bien porque le dicen que debe hacerlo y no porque quiera ni porque sepa que es lo mejor para él y para todos los que pertenecen a su misma sociedad esto estoy citando el texto el problema crece al punto de no retorno cuando el ciudadano común se percata de que le han hecho cumplir las normas a través de ciertos engaños yo creo que siempre ocurre al final de cada periodo gubernamental y le han hecho creer que eso es lo mejor según muchas otras mentiras y eso provocará que el ciudadano que nunca desarrolló una moral por sí mismo renuncie por completo al seguimiento de las leyes éticas y por consiguiente provoque un mal social e individual tal vez de ahí viene el origen de la revolución no lo sé pero eso es el riesgo de mentir aun cuando el objetivo es noble el medio no es adecuado y representa la posibilidad de que la sociedad se venga abajo ¿qué nos dice Condorcet? aunque políticamente fíjese Condorcet resulta ser más moralino que Gracián acaba diciendo hombre está bien si lo hacen la razón de estado mantiene el poder pero al final lo que están haciendo es educar mal al pueblo porque dañará dañará a la gente bueno me quedan como media hora de sesión un poquito menos 20 minutos no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo más sobre estos parámetros que hemos platicado yo sé que estoy hablando de autores del siglo 18 del siglo 17 pero fíjese que parece que estamos viviendo una realidad y no solamente en este país en todo el mundo piensen ustedes en Rusia piensen ustedes en Estados Unidos en qué medida sabemos qué cosas en qué medida se manejan intereses ya no solamente políticos y económicos ¿no? y yo creo que hay una especie de ética pública en la que sabemos que lo que se dice no es verdad ¿no? o como que como que los políticos dicen cosas que parece que son verdad pero saben que no lo son y nosotros como que aceptamos esas cosas que no son pero sabemos que no lo son pero hacemos como que sí lo son ¿no? porque hay una especie de juego político predispuesto y lo más interesante y lo más triste de todo es que los que verdaderamente estamos interesados en una democracia y en un gobierno bien llevado esperaríamos una reacción ética y correctamente moral a las inquietudes de la población que verdaderamente se estuviera llevando bien una administración pública en ese sentido pero bueno yo creo que he hablado demasiado no sé opiniones me gustaría escuchar sus puntos de vista a lo mejor he dicho puras andeses y no no es algo que podríamos pensar adecuadamente incluso vean ustedes el escenario de nuestras políticas y nuestros políticos vean ustedes como como son simulaciones porque yo no creo que pueda haber gente tan burda a veces que simule una cosa u otra puede ser que sí pero pero me parece que que hay mucho de teatralidad en todo esto hay mucha escenografía de teatralidad en las preguntas que hicieron en la reunión de los tres amigos la primera pregunta se la hacen a López Obrador y se tarda 28 minutos en dar una respuesta ya no va a haber una más respuesta ya no va a haber más preguntas dicen qué barbaridad ofendió Biden y atrugó bueno a lo mejor les hizo un favor ¿no? esta es el gran teatro del mundo donde la política opera y los actores políticos son eso son actores políticos tal vez y me gustaría terminar con esto que les voy a mostrar ahora quiero quiero hacer una observación sobre unos trabajos que hizo Jürgen Habermas que creo que son sin duda alguna muy reveladores déjenme mostrarles denme un segundo miren Jürgen Habermas era un miembro de la escuela de Frankfurt era un miembro de la escuela de Frankfurt y quiero mostrarles un poco lo que él proponía bueno él como miembro de la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt tenía una escuela de filósofos sociólogos psicólogos alemanes y él era particularmente discípulo de Teodor Adorno y Max Horheimer Horheimer es el personaje de la izquierda de la dialéctica de la ilustración y el de la derecha es Adorno estos dos señores judíos salieron huyendo de la Alemania nazi en los años 30 principios de los años 30 y en Estados Unidos escribieron en 1944 este texto que los americanos no sabían que lo tenían hasta 30 años después pero es un texto que probablemente sea el texto más importante de los medios de comunicación y la política el texto se llama Dialéctica de la ilustración y hay una edición de Ernest Cacir el miembro de la escuela de Frankfurt que sacó fondo de cultura económica muy interesante de este texto bueno pero ¿qué es lo que dicen estos señores? dicen parece que había una ética pública en la que los ilustrados leían lo que las inteligencias políticas y filosóficas hablaban en sus días ¿no? y hacen referencia por ejemplo a los ilustrados franceses a Diderot a Condorcet a L'Alembert y un poco el diálogo que tenían frente a lo que había sido la monarquía y luego todo lo que va a generar la revolución francesa en el caso de los Estados Unidos dice esta ética este comportamiento social ilustrado en Estados Unidos se daba con personajes como Benjamin Franklin Washington Alexander Hamilton Thomas Jefferson y eran personas letradas y cultas y dicen claro cuando alguien lee cuando alguien lee puede ir leyendo las ideas y detenerse en cualquier momento y repensar y reflexionar repensar y reflexionar sobre sobre lo que se está diciendo es decir los medios como los libros y los panfletos permiten desarrollar una forma crítica de pensamiento pero cuando entramos en la época de los medios cinematográficos en la radio en la televisión en el cine cuando estamos delante de una pantalla no podemos pedirle a los que están pasando la película que la detenga ni que y cuando estamos viendo una escena y queremos repensarla ya no podemos pensarla porque pasamos a la siguiente escena y cuando queremos pensar esa escena ya tenemos que pasar a la siguiente escena de tal forma que en realidad nunca tenemos una reflexión crítica de la obra de la película en todo caso tendremos que verla ya en nuestras casas o volverla a pensar o platicarla sobre lo que hemos visto y tal vez un poco lo que podemos pensar que pasa en una u otra escena pero esto mismo dice Habermas dice la cultura del libro genera debates y discursos racionales yo me voy a decir así antes me engañaban con libros ahora me engañan con con películas pero dice cuando cuando yo tengo la oportunidad de leer puedo generar un discurso racional y escuchar el debate y la comprensión pero cuando estoy en un mundo inmenso en medios de comunicación parece que letos público me cambia de observador crítico a mero espectador de entretenimiento dice Habermas que entramos en una mediocracia cuando escuchamos en los debates políticos a Kennedy y a Nixon o a los candidatos y los vemos hacer cosas ridículas la verdad es que ya no sé que sea pero en los últimos debates uno puede ver los debates que se han dado por gobiernos regionales estatales municipales y por el federal y la verdad es que llegamos a un momento en el que no hay pensamiento crítico ni mi discurso racional sino meramente parece que estamos en un universo en el que estamos inmersos de entretenimiento la razón se suprime porque el debate político es rápido y además no puede tardarse más porque perderíamos espectadores de allí pasamos de una política del discurso elaborado y la gestión política al entretenimiento político y claro uno pensaría la ética pública de los países nacionales socialistas fascistas de izquierda que eran países disciplinados pues uno uno tenía un etos de comportamiento para escuchar el discurso del líder pero cuando entramos en la época de los medios de comunicación rápidos tenemos el tiktok le damos 15 segundos 30 segundos 50 segundos para escuchar algo rápido pues lo que necesitamos es tener una simpatía por alguien y hay quien representaría lo que nos parecería más adecuado y más ad hoc entonces esto esto es lo que quiero que piensen ustedes la ética pública que estamos viviendo según Habermas es una política de entretenimiento donde nuestro comportamiento es un espectáculo y como diría John Chunhan donde nos vemos todos en el facebook en el instagram o en el only fans como quieran ustedes pero nos presentamos en los en el en el twitter en el tiktok en tantas cosas y hay tantas plataformas que ya no sé ni cómo se llamen hay de todos sabores y colores la verdad es que yo ya perdí de vista muchas dije algunas que me sé pero esto está esa es nuestra ética pública en este momento y la pregunta es este actor político que tenemos actualmente y los actores políticos que tenemos actualmente cómo se comportan en esos medios qué es lo que sabemos ya no nos sentamos a leer el periódico o bueno la verdad quien de ustedes todavía lee el periódico alguien recibe el periódico yo le pagué la suscripción a mi mamá hace unas semanas pero bueno mi mamá tiene 92 años y todavía se entretiene leyendo el periódico no bueno esto es lo que he querido mostrarles y hacerles ver en este ejercicio de reflexión sobre nuestro tema del día de hoy que son la ética pública y los actores la ética pública y los actores políticos me quedan escasos minutos antes de que nos vayamos yo sé que es lunes estamos comenzando la semana no ha sido un día fácil no sé si alguien quiera hacer algún comentario antes de que nos vayamos alguna última reflexión no sé Lenin si te animes digo ya que hablaste una vez no sé si quieres volver a hablar excelente excelente este tenía una sobre Swift me quedé con con esta idea de 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 cómo plantea la idea de que el el gobernante tiene que mentir para que el pueblo sea este feliz por decirlo de alguna más forma pero además dice Swift este el pueblo se desquita contando chismes sobre el gobernante no eso decía Swift entonces me quedaba con la idea de que este pues no ha no ha cambiado mucho no a pesar del tiempo por eso por eso me atreví a estructurar esto hablé con con Becerra Rojas Vertis sobre Vertis perdón precisamente sobre este tema y dije bueno pues le voy a dar este sesgo porque creo que sería muy ilustrativo todo revisar estos autores y como dices no han cambiado mucho Naide Corona levantó usted la mano le escuchamos adelante hola buenas noches a todos si este digo creo ya escuchamos pues lo que podríamos identificar como un problema el por qué el la idea que tenemos es de que los políticos mienten para tener la simpatía del pueblo mantenernos en un estatus conveniente para ellos pero también creo que deberíamos empezar a plantearnos cosa que ahorita no es sencilla y no es algo que podamos definir en muy poco tiempo la solución a lo que ya identificamos todos plenamente como la problemática creo que tenemos que empezar también a plantearnos que podríamos resolver al respecto porque no creo que sea algo que quisiéramos tener para siempre de los siempre sin embargo entiendo la pues la magnitud del problema al que nos enfrentamos y creo que un punto importante es el ir distinguiéndolo para en algún momento tal vez no nos toque verlo a nosotros ojalá sí ojalá sí podamos tener ver la solución pero pues sí sí creo que que debemos irnos encaminando todos por lo menos en las competencias que cada uno tengamos en las actividades que cada uno lleve a diario pues tratar de que por lo menos en uno se haga el el ganito del cambio muchas gracias Naide fíjate que ahorita que estabas mencionando esto me acordé de una cita y a lo mejor no está bien que lo diga así una cita que hace Octavio Paz de una obra de Lenin o sea yo estoy citando Octavio Paz porque yo conozco la cita por referencia a Octavio Paz que está hablando de Lenin pero no de Lenin que el compañero que tenemos aquí en pantalla sino de Vladimir Lenin el que estaba el que encabezó la revolución soviética en 1917 decía cuando hablaba que el mal de la administración soviética parece que había sido la burocracia que el aparato administrativo burocrático del que luego habla Weber dice es el que nos ha hecho tanto daño en la administración de la Unión Soviética y Octavio Paz cita Lenin diciendo bueno no cita Lenin habla del mal de la burocracia pero dice Octavio Paz ese mal de la burocracia en la Unión Soviética duró 70 años y cuando un mal o una enfermedad como la calificaba Lenin dura 70 años pues parece que ya no es una enfermedad ¿no? más bien se convierte en una segunda naturaleza y ahorita que estás tú mencionando esto si recuerdo a Franz Debal y recuerdo a Cornelio Tácito y a Justo Lipsio pues esto parece que tiene dos mil años de historia y yo no sé si sea un mal que podamos erradicar tal vez sí pero tal vez sí es una segunda naturaleza en el quehacer político no sé lo quiero dejar allí yo creo que así como hemos dejado algunas costumbres y algunos hábitos podemos aprender otros nuestros antecesores se metían en en baños termales y hoy no hay nada mejor que una regadera y hasta un jacuzzi pero eso esas son formas nuevas de higiene que tenemos actualmente y creo que son formas que podemos aprender y yo yo hago un voto porque tengo razón tal vez sería bueno ver que podemos direccionar a la humanidad de un cambio de comportamientos bueno me quedan escasos tres minutos antes de que nos vayamos no sé si alguien más quiere decir algo hable ahora o calle para siempre bueno lo que sí les puedo decir y ya complementando esto es que estos comportamientos políticos estos actos políticos estas actuaciones políticas de esta ética pública deben ser y me parece que una de las formas en que pueden ser ordenados y corregidos es precisamente con las resoluciones de las salas regionales y de la sala superior y precisamente la definición de las políticas públicas y sobre todo sobre todo creo que hay que comenzar a hablar más que nunca de una verdadera ética pública pero una ética pública de virtudes no de sentido común ni de ni de apreciaciones colectivas creo que hay que darle un sesgo más que de un carácter público de incrédulos como lo parece que estos autores han hablado tendremos que hablar de una ética pública del responsable del responsable actual de los individuos termino con una cosa que lo vi a Stephen Covey Stephen Covey es uno de estos escritores de management de empresas pero dice que al final de su vida Víctor Frankl este psicólogo que escribió el hombre en busca de sentido Stephen Covey fue a verlo al hospital porque él estaba él admiraba mucho a a este Víctor Frankl y le decía a Víctor Frankl que le agradecía mucho el trabajo de su vida y que había inspirado tantas personas y le dice Víctor Frankl pero si todavía no me he muerto Stephen puedo seguir haciendo muchas cosas y entre los proyectos que cuenta Stephen Covey que tenía Víctor Frankl fíjense la estatua de la libertad está en Manhattan y Víctor Frankl traía un proyecto de hacer otra estatua como la estatua de la libertad en la costa oeste en California la estatua era la estatua del este la estatua de la libertad y él estaba proponiendo que hubiera una estatua en el lado oeste que fuera la estatua de la responsabilidad la libertad pero el otro lado la responsabilidad ciertamente hemos vivido en el siglo XX una política de libertad pero tal vez el siglo XXI tendría que pensar lo que estaba pensando Víctor Frankl esta libertad debe estar dirigida y sometida a la responsabilidad les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo espero que haya sido de su interés la sesión de esta noche y espero encontrarlos en algún otro foro para poder seguir dialogando con todas y todos ustedes que tengan muy buena noche y hasta pronto muchas gracias muchas gracias doctor hasta luego hasta luego un saludo Gracias.